La imagen es terrible, sorpresa. Tus documentos caducaron. Pero acaban de ampliarme el contrato. Debo llegar al trabajo para que validen sus documentos. Debo llegar al trabajo para que validen sus documentos. Estos papeles ya retiraron. Que nos dieron la semana pasada. El grupo santo te desea un buen tiempo. Perdón. Te dejaron una pregunta. Cuando pidas un deseo a una estrella. ¿Qué? Esa canción. La teca. ¡Ya! Deberían haber quemado ese lugar hace años. Esa canción. La marionetas de la luz pasada se conecte a la luz. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Dices que no crees que deban trasladarnos allí? ¡No! ¡No! ¡Legalitas! ¡No! ...por todas si eso significa que la ciudad es más segura. El problema es que no sabemos cuáles de estos aumentos son seguros y cuáles se preparan para matarnos. ...pues de honor... ...y llegas la pregunta. ¡Skoro mi despegadajezme en homón! ¡Nos sacaba! ¡Gran imagen! ¡Imposible! Intentó bailar. ¡¡Pario! ¡Mandífico! Bien. ¿Pero qué le pasa? No lo puedo creer. Yo me hice antes. Si me hice para un pequeño pin para que me diera. ¿Qué mira, mi me diera? Me diera. ¿Qué me diera? ¿Qué está haciendo? ¿Qué mira, mi diera? ¿Qué mira? ¿Qué mira? ¿Tú que me diera? ¡Suscríbete! Alex, ese chip espía que me diste, ¿es fácil colocarlo? ¿Vas al Geo 29? ¿Ya? Nuestros enemigos no esperarán a que nos curemos las heridas Es razonable Habrá un puerto de datos en la placa base de la SRN Accede y será todo coser y cantar O conectar y grabar en este caso Bien, te avisaré cuando haya terminado ¡Suscríbete! 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 Anomanía detectada! Iniciando programa de rastreo. Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Acceso denegado. Dicen que los explosivos estaban diseñados. Atención a todos los interesados. En la sesión de la estrategia del aeropuerto para el tema de la imagen del virus. Presente, repite la dematulación de la estrategia del aeropuerto para el 5.000 virus. Gracias. ¡Aquí está! ¡Suscríbete! Alex, el chip espía está listo ¡Qué raro! Ya está recibiendo una frecuente... ¡Dios, Adam! ¿Miller está ahí ahora? ¡Mierda! Tengo que irme ¡Agente Jensen! ¡A mi oficina! ¡Ahora! ¡A mi oficina! 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 Agente Jensen presentándose para el servicio, señor Quise hacerlo antes, pero estabas en una llamada Sí, cierto Debería preocuparme por ti, Jensen ¿Mande? Ese impacto que sufrieron tus sistemas, ¿no te estará afectando a la cabeza? ¿Te obliga a hacer cosas? No me volveré loco y empezaré a atacar a la gente, si eso es lo que te preocupa. ¿Te dieron el visto bueno? ¿Ningún problema con tus aumentos? Ya me ocupé de eso. Bien, bien. Dios sabe que con lo que está pasando, te necesito al ciento por ciento. Parecías enojado cuando me llamaste. ¿Todo está bien? No dejes de acción, Jensen. Te arrepentirás. En cuanto te metas en una oficina, la política acabará con tu paciencia. ¿Los jefes te dan problemas? ¿Qué? Ah, eso. No, el problema es la policía estatal. Nos quieren sacar de la investigación de Ruzica. Quiero que vayas allá y evites que eso pase. ¿Me asignas al atentado de la estación? ¿No a Dubái? Olvida Dubái. Se encargará de eso MacReady. Bien. Creí que tendría que enfrentarlo para que me dejara a cargo. El responsable de las bombas de ayer tiene mucho por lo que responder. De acuerdo. Y hay que averiguar quiénes son antes de que los estatales arruinen nuestra escena del crimen. ¿Dices que están intentando sacarnos? Esta mañana envié a Fletcher para supervisar la recolección de pruebas. Parece que lo detuvieron, porque desde entonces no ha vuelto. No pueden dejarnos afuera. La República Checa firmó nuestro mandato de la ONU. Nos dieron jurisdicción sobre las investigaciones de terrorismo. Sí, bueno, el antiguo director de los servicios de información de seguridad dirige ahora a la policía estatal. Encontró un tecnicismo y dice que este ataque está dentro de la excepción por terrorismo doméstico. ¿Doméstico? ¿Dice que es la ARC? ¿La coalición por los derechos de los aumentados? Me da igual lo que diga. Tal vez hasta tiene razón, pero quiero que estemos ahí para averiguarlo. ¿Por dónde empiezo? Técnicamente, tendrías que hablar con la psicóloga antes de volver a la acción. No necesito una loquera. Muy conveniente, porque ahora mismo no está en la oficina. Y no quiero perder más tiempo. ¿Cómo llego a Rucica? Los transportes públicos no están parando allí. Lo harán para ti, en cuanto haga una llamada. Ve al metro y llámame cuando estés ahí. Buena suerte, agente. Les perdieron su trabajo cuando el colectivo encontró documentos secretos que llevaron a la bancarrota a muchas empresas grandes. Entre ustedes y yo, el colectivo es una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. A pesar de lo que los medios clandestinos quieran hacernos creer. Les ha informado. El excepción, el EFU. Desde Parcos. Lo que ellos han recibido. El EFU. Está sucediendo. No. El EFU. El EFU. Supongo. Técnicamente, el EFU. El EFU. El EFU. Tenyor triunfa. ¡Suscríbete! 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 Alex, ¿sacamos algo del chip espía? Tenemos algo, pero Janus me proporcionó un algoritmo erróneo para las frecuencias, así que no las descifra correctamente. ¿Puedes arreglarlo? Soy piloto, no programadora. Puedo hacerlo, pero me tomará tiempo. Una imagen impactante. Sí, adiós. Espera, hojalata. Enséñame tu permiso. Ya estás tardando. Todo estará perfectamente en orden, agente. ¿Qué pasa? ¿Estoy retrasando alguna cosa importante? Esto es un VH-847. ¿Eso es lo que es? Suena impresionante. ¿Vas a causar problemas? A ver, ¿qué miras? Estás autorizado para este punto de control. Atiende tus asuntos. Sí, ya vi tu linda licencia. No hace falta restregármela en la cara. Muévete antes de provocar un teatrito, o de que decidamos que tu trocito de papel tampoco es tan importante. De acuerdo, Miller. Estoy en el metro. En el mejor momento. Chang dice que tu carruaje privado llegará en cuanto mires la estación Rusica en el mapa. Chang, hiciste que hackear a la compañía pública de transportes de Praga para que pueda llegar a Rusica. El plan A no funcionaba. Odio ver las noticias. Guerras, hambrunas, asesinatos, enfermedades. ¿Es cosa mía o todo se fue al infierno después del... Por fin, alguien se para. Por favor, créditos. Miles de empresas. Cientos de miles de millones de dólares desaparecieron de la bolsa de un día para otro. El mundo aún no se ha recuperado. Yo casi pierdo mi casa. Cientos de miles de dólares. Jensen, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Miller me envió a buscarte. Creyó que te habías metido en problemas. ¿Dijo eso? ¿Usó esas palabras? Porque no es mi culpa. ¿Qué pasó? Estoy un momento aquí dirigiéndolo todo. Ya al siguiente me acusan de intentar manipular las pruebas. ¡A mí! ¿Te lo puedes creer? Yo nunca haría eso, Adam. ¡Nunca! Es nuestra escena del crimen. Exacto, pero intenta decírselo. En cuanto tocaron las pistolas, decidí que era mejor callarse y largarse. Me acusan de manipular las pruebas. Seguramente están destruyendo las pruebas ahora mismo. Al principio creía que era por lo de Sonia. ¿Sonia? ¿Qué Sonia? Ah, una chica a la que le enseño inglés. Resulta que su marido es un poco territorial. Ya sabes a qué me refiero. Smiley. Bueno, volviendo al caso. Creo que hallé algo. Algo grande. Algo que podría dar un giro, ¿acaso? Solo necesito echar un vistazo al escaneo de la zona de la explosión. Así que llegas en buen momento. ¿Podrías abrirte paso a la Jensen por ahí y conseguírmelo? ¿Qué voy a encontrar ahí? Hubo una explosión. Hay escombros por todas partes y también muchos policías. Una vez pasados, los tornos y las oficinas de seguridad deberías tener vía libre hasta la oficina de turismo donde tienen el escaneo. Si no te ven... ¿Cuántos policías hay adentro? No sé. Son varios. Tenían pistolas. Así que no me paré a contarlos. Al menos uno llevaba un exotraje. Y supongo que son de los que disparan primero y preguntan después. ¿Qué crees que hay en ese escaneo? Pruebas, Jensen. Un escaneo de espectrómetro de masas en 3D de la explosión. ¿Y? Si hubiera tenido un minuto más, ahora mismo la tendría aquí y podría averiguarlo. Pero el hecho de que no quieran que lo vea aumenta mi interés en él. Seguro que es importante. Necesitamos esa prueba. Sí, exacto. Esa es la idea. La necesitamos. Pero no te bastará con acercarte ahí y pedírsela porque eres de la Interpol y ya sabes, aumentado. Tras el ataque de ayer no son muy amigos de los... ¿Dónde está? El equipo forense montó un campamento en la agencia de turismo o en lo que fue una agencia de turismo. Acércate, toma el DSD con el escaneo y lárgate. Está regalado. Podría tardar un rato, Smiley. Entiendo. Te dejaré en paz. Volveré a la central. Buena suerte y a... No se lo cuentes a Miller, ¿bien? Bien. Necesitáis. No se lo cuentes a Miller. ¡Maldita pointa! Pues... Lo que más... Espível. Gracias por ver el video.